En www.intersports.com.mx les presento la raqueta Technifever Supreme 135SB. Esta raqueta tiene una nueva versión en la sección transversal de un eje elíptico geométrico. Esto hace que se mejore la sensación a la hora de golpear la bola sin sacrificar potencia. Esta es la tecnología Ellipsis Bariot Shaft. Lo interesante de esta raqueta que aparte también está hecha con material grafito es que pueden ustedes observar aquí. Tiene integrado un pumper o un antivirrador. Lo que le da una mejor sensación, mucho más ligera y una maniobrabilidad que te permite lograr jugar con mayor potencia. Esta raqueta está muy padre y bueno pues ya se va porque nos la encargaron. Recuerden que nosotros tenemos algunos productos en stock. Algunos no los tenemos en stock pero normalmente los entregamos de 8 a 10 días hábiles. Y perfecto. Todos nuestros clientes están súper satisfechos. Y bueno, agradecemos su confianza. Cualquier duda, por favor comuníquense con nosotros al mail squash68.hotmail.com Y ahí ustedes podrán pedirnos sus cotizaciones y con todo gusto se las haremos llegar. Solo en www.intersports.com.mx